Totalmente. Y hablando un poquito de Frida, Sofía, yo quisiera, cambiando un poquito de tema, aclarar algo que sucedió. El día de ayer en el programa de Suelta la Sopa, cuando estábamos viendo una nota de New York Amarco, precisamente, y yo di mi criterio y estaba usando la frase de mano dura. Y Frida, Sofía, hace aproximadamente unas cuatro horas en su página de Instagram, publicó algo tratando de sacar de contexto mi frase de mano dura. Mi querida Frida, quería decirte que yo estoy muy lejos de validar lo que es la violencia. Cuando yo me estaba refiriendo a mano dura, no es precisamente, quizás tú no lo sepas, pero no tiene absolutamente nada que ver con golpes. Cuando dije mano dura, estaba refiriéndome a la necesidad de poner límites en la crianza de nuestros hijos, a crear barreras, a saber hasta qué punto, porque ni siquiera estaba hablando de ti. Estaba hablando de, como padres, la responsabilidad que tenemos de tratar de guiar a los niños con mano dura, tratando de poner límites. Y con buen ejemplo. Y con un buen ejemplo. Quizás, y lo tengo clarísimo, no puedas entenderlo racionalmente porque todavía no eres madre. Ojalá que el día que lo sepas puedas entender la importancia que es tener límites. Pero eres simpática con Alejandre. Yo creo que eso es lo importante. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.